¿Cuál fue el primer indicio que le llega a ustedes como para avanzar, digamos, en la investigación contra estos institutos religiosos? El primer indicio fue una denuncia anónima de que los chicos estaban sufriendo maltrato y frente a esto mandamos a nuestro equipo técnico, que está conformado por psicólogos y trabajadores sociales, a que escucharan de los seis hogares que vos dijiste, al menos uno. Bueno, y se hizo la escucha activa de 16 chicos por distintos profesionales, no todos al mismo tiempo y no todos con los mismos profesionales. Claro. En las 16 escucha activa dicen exactamente lo mismo, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que dicen, de lo que se pueda saber? De lo que se puede saber, tirones de oreja, tirones de pelos, amarrones, duchas de agua fría. Dios. Que incluso digo, esto que yo te estoy contando, circula en las redes y lo suben los mismos sacerdotes, lo han subido a las redes, ¿no? Como que es normal, digamos. Ah, ¿los sacerdotes los suben a las redes? ¿Cómo que es normal? No entiendo. A ver, contame. Como que... Se corta la comunicación con la directora de niñez e infancia de la provincia de Mendoza, Vanina Barone, intervino la dirección, le han tomado declaración a 16 chicos de un instituto, pero luego decidieron que esto sea drástico, ¿eh? Son todas las instituciones que dependen del, creo, el verbo encarnado, que es de los más tradicionales de la provincia. A ver, a ver si retomamos el contacto con Vanina Barone. Vanina, me estabas contando que los propios sacerdotes suben, subían estas filmaciones de tirones de oreja, etc., a las redes sociales, ¿en calidad de qué? No, no, filmaciones no. Ellos lo que dicen es que nosotros hemos tomado la decisión de sacar a los chicos cuando solo se ha tratado de este tipo de maltrato, digamos, ¿no? Como naturalizando, por ahí la forma de castigo en la que ellos están acostumbrados a trabajar. Claro, lo minimizaban. Sí, porque tengo entendido que ellos se oponían, que ellos querían que los chicos sigan allí. Sí, ellos habían tomado la decisión de que los chicos siguieran en los hogares, obviamente que nosotros no la compartimos. Nosotros nos enteramos de esto hace una semana y pusimos, llegamos a un acuerdo con unos sacerdotes de correr a las religiosas, que eran las que los chicos nos relataban del maltrato, y poner a cargo gente nuestra. Y bueno, al poner gente nuestra, garantizar que no se siguieran maltratando a los chicos y que pusiéramos gente nuestra les molestó. Y bueno, ellos decidieron no seguir con el contrato bajo estas condiciones, ¿no? Claro. Ahora, ¿tanto curas como monjas maltrataban por igual o eran más las monjas? Yo, en la escucha activa, solo habla de las religiosas. De las monjas. ¿Incluso dándoles las duchas de agua fría? Sí, sí. ¿Chicos de qué edades estamos hablando, las víctimas? Tenemos chicos que van desde 0 a 17 años. ¡Oh, Dios mío! Casi los 18.